hola grandes amigos del mundo del coleccionismo y de los videojuegos buenas y bienvenidos a otro unboxing en el canal y en este caso tenemos otro set como podéis ver por aquí de las figuras o minifiguras de dragon ball z soul of hyperfiguration son unas figuras que son pequeñitas más pequeñas que los gachapón casi 1 o 2 centímetros más pequeños que los gachapones estándar y que tienen una tremenda colección la cual podéis ver aquí en el canal todos los que coleccionéis y estéis dentro del mundo de los dragon ball collector gente y sin más pues vamos al lío y os voy a enseñar poco a poco estas figuritas que de hecho creo que esta la voy a dejar aquí para acompañar un poquito más cerca y nada gente os voy enseñando y os muestro qué tal son estas figuritas vale empezamos por este guerrero que ahora mismo se me ha ido de la cabeza el nombre pero recordar que lucha en uno de los torneos de los universos contra goku será otro de los guerreros que tenía otro de los callos o de los kaito se me ha ido totalmente el nombre bueno yo sé que vosotros me lo comentaréis aquí en el vídeo vale esta es la príncipe una de las principales figuras otro personaje que no vemos mucho en el tema dragon ball vale lo dejamos por aquí ahora por quien va a hacer el siguiente o le va a tocar a turles y aquí lo tenemos con la famosa fruta del árbol recordar que es muy parecido a goku más blanco de piel viene con su vizor fijaros y el brazo es intercambiable podemos ponerlo con la fruta o podemos quitarle el brazo y ponerle este el cual pues no tiene nada con fruta o sin fruta yo creo que lo mejor queda con la fruta por supuesto pero bueno este es con la fruta antes de comérsela y está después de haberla mordido y haberse la comida una figura que yo creo que super y que os encantará a todos vale lo dejamos con su bracito de la fruta tal que así vale siguiente pues por aquí tenemos a un goku despidiéndose diciendo el último adiós porque se va con up a entrenar en la la reencarnación de bu creo que bastante guay y con un traje que no lo hemos visto mucho a goku vale siguiente vamos con esta que también tiene unos extras aquí tenemos esta fusión el cual lo podemos poner de dos modos diferentes diferentes lo tenemos así en super saiyan lanzando su ataque o lo podemos poner en modo normal puesto que trae un pelo oscuro lo podemos dejar también haciendo el ataque o quitándole el brazo y colocándole este otro brazo ya como suelo decir a muchos a gusto del consumidor según directo intentando que enfoque y lo podéis ver yo creo que esta puede quedar perfecta de las dos maneras pero yo creo que la mayoría os gustaría más de super saiyan vale siguiente vamos con el fantástico son gohan son gohan recordar que está entrenando en el planeta esto es cuando descubre la espada y acaba rompiéndola que por cierto esta tiene algo muy peculiar que tenemos el rostro de gohan normal y la espada entera y podemos quitarle la espada y colocarle esta que viene ya con el trozo roto de cuando gohan está entrenando y la rompe que pasa que aquí se le ve que está entrenando que la cara está seria que pasa cuando rompes algo por error pues que te asustas y tiene pues la cara para intercambiarle mirando fijamente a la espada a azuchadísimo de la muerte porque la ha roto esta me encanta y esta yo creo que lo mejor es así con la espada rota y la cara de ostras la que he liado me encanta vale le dejo su rostro por aquí y la espada completa por acá vale seguimos que más tenemos por aquí pues un querido son goku con su bastón mágico alárgate bastón goku con su traje normal su kanji su kanji en la espalda muy clásico pero bueno que creo que con el bastón tampoco aparecía mucho en las figuras vale que más tenemos por aquí algo muy chulo que es un personaje que me encanta y es trunks en uno de sus ataques con la palma lanzando aquí super saiyan y con la otra mano en la espalda después de haber cortado ya sabéis a alguien de hecho este es el ataque tras cortar a freezer por supuesto si viene trunks en este set así pues no puede faltar el mesh a freezer o el freezer tipo cibor que aquí lo tenemos completamente destrozado tras la lucha en namek contra goku recién llegado al planeta tierra que nos esperábamos un combate super épico mortal super tremendo super largo con lo que había costado en el planeta namek destrozarlo y ahora encima venía con su padre que era dos veces más grande que él y más fuerte cuando cogen y al padre lo revientan y a él lo cortan en trocitos los mismos trocitos casi que que tiene el cuerpo lo recordáis ¿no? eso fue nosotros nos quedamos con dios este trunks la va a liar y va a hacer a ver qué es lo que pasa ahora pues aquí está creo que tremenda figura también y muy chula para ponerla ahí en un ataque y a punto de morir freezer porque ahí no te queda nada vale ponemos al trunks aquí al freezer aquí y ahora sí ya llega la última figura de este set a mí de este set creo que las importantes o las más importantes por supuesto turles el gohan y el freezer pero la más 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 importante es este es uno de los mutenroy más chicos que he visto de los más chulos le hubiera faltado los colores de la camisa pero bueno la verdad que está genial para ser tan pequeñito con sus gafas típicas pantalones cortos chancletas su pedazo de caparazón la verdad que está bestial está súper chulo aparte en otro de los sets ya os enseñé que estaba Jackie Chan Jackie Chung que de hecho me lo he dejado por aquí para ponerlo y fijaros qué guapada cuando los ponemos los dos juntos mutenroy con pelo sin pelo con pelo sin pelo con pelo sin pelo sin pelo con pelo con traje sin traje no sé si se podrían intercambiar las cabezas no creo que no bueno chicos pues poco más que me despido de vosotros que espero que os haya gustado este pedazo de set de Dragon Ball de figuras y que nos vemos en un próximo videito y nos acercamos un poquito a las figuras para que las veáis con más detalle y hasta la próxima mis queridos Dragon Ball maníacos por cierto no antes sin recordaros por favor suscribiros darle a like a este videito compartir que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y a seguir creciendo en este mundo de Youtube y compartiendo y trayendo muchos más productos para enseñaros bueno chicos nos vemos en la próxima y aquí me quedo no con la despedida de mutenroy por supuesto con la despedida de son Goku hasta la próxima mis amigos wow yeah bye bye no con la despedida 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 Gracias.